Hola, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Calurosas tardes, pero bueno, estamos aquí con mucha ilusión con un nuevo futbolista del Real Zaragoza. Y bueno, le cedo la palabra a nuestro director general, don Jesús García Pitarch, que dará la bienvenida al nuevo jugador, a Sergio Zidoncha. Es un acto en el que estamos presentando a Sergio Zidoncha como nuevo jugador del Real Zaragoza cedido del Atlético de Madrid para esta temporada. Darte la bienvenida, Sergio. Agradecerte que confíes en este proyecto y que nos ayudes a recuperar una posición que el Zaragoza merece tener. Y aprovecho también para darle las gracias a Sergio y a su representante, a José María Sánchez de Puerta, por la ayuda y las facilidades que nos han dado en poder hacer esta operación. Y quiero hacer extensible estas gracias a Miguel Ángel Gilmarir, a Enrique Cerezo, a Clemente Villaverde, a Julián Muñoz y a Carlos Aguilera, que han tenido un comportamiento afectuoso y un comportamiento ayudando al Real Zaragoza en esta situación. Buenas tardes a todos. Incorporamos a Zidoncha para el centro del campo, un centrocampista ofensivo que viene a ayudarnos a intentar conseguir nuestro objetivo, que es retornar otra vez a la primera división. Es un jugador más para Paco Herrera y yo creo que nos puede aportar muchísimas cosas y aquí lo tenemos y esperemos que hoy empiece a entrenar y que tenga un futuro importantísimo dentro del Real Zaragoza. Nada, yo decir que estoy muy agradecido al Real Zaragoza por la oportunidad que me brinda. También al Atlético de Madrid por la cesión, ha facilitado todo y bueno, dar las gracias a toda la gente de allí, a los técnicos, a la directiva, a todo el club en general. El objetivo de esta temporada para mí es ayudar a Zaragoza a subir a primera, que es donde debe estar. Voy a ayudar en todo lo posible y nada más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta para el jugador? Rubén tiene el micrófono. Si decís el nombre y el medio así ya os conoce. Muy buenas, Miguel Gaitán del periódico de Aragón. Bueno, Sergio, explícanos. Tenemos entendido que eres un 8, medio centro ofensivo, creativo. Defínete un poco más como jugador para conocerte mejor. Bueno, considero que soy jugador sacrificado. Suelo aportar más en ataque, pero bueno, ayudo mucho defensivamente y nada, me considero también un jugador técnico, con buena llegada. También voy bien por alto y bueno, sobre todo muy sacrificado con el equipo y comprometido. Osmar Bessa, de Radio Ebro. ¿Qué conoces del Real Zaragoza como institución y como club? Bueno, yo sé que ahora mismo el Zaragoza está en una situación complicada. El objetivo del club y el mío es devolverlo a donde tiene que estar, que es la primera. Y nada más. Buenas tardes, Sales Alonso de Aragón Digital. Sergio, ¿va a estar caro tener minutos con la competencia que hay en esa posición? No sé si has valorado esta opción. Bueno, eso es lo de menos. Yo lo único que quiero es ayudar al entrenador, al equipo. Él considerará si tengo que jugar más minutos o menos, pero bueno, el objetivo es ese. Ayudar al equipo si juego bien, si no, ayudaré igual. Y bueno, apoyarlo en todo momento y ayudarlo a subir a primera. ¿Como trampolín para darte a conocer tanto en primera como en segunda o para regresar a la primera plantilla del Atleti? Sí, yo, mi objetivo, como digo, es ayudar a Zaragoza. Obviamente, personal, en lo personal, quiero crecer. Este es un club que me ha brindado la oportunidad y estoy súper agradecido. Y bueno, yo creo que es la mejor opción que he podido tener. Es un club grande, con mucha historia y seguramente sea el mejor club en el que pueda estar para ello, para conseguirlo. Sergio, llegas a un club con un nuevo técnico que ha implantado un sistema de juego de toque, de tener la posición, etc. ¿Cómo te, a priori, te viene bien este estilo y cómo ves este nuevo estilo que vas a encarar? Sí, bueno, yo, me han hablado muy bien de Paco Herrera. El estilo de juego yo creo que es muy favorable para mi juego. Soy un jugador que quiere tener la pelota, obviamente. Soy ofensivo y lo que me gusta es ayudar en ataques, sobre todo. Entonces, el estilo de juego me va a beneficiar en muchos aspectos. Esta temporada pasada también te destapaste como medio centro, medio campista, goleador, hiciste seis goles con el filial del Atlético. ¿También crees que puedes aportar este tipo de ayuda al Real Zaragoza? Sí, claro. Yo, esta temporada, por suerte, he jugado muchos minutos. Me ha necesitado en varias posiciones. Yo, donde requiera el míster que juegue, jugaré. La posición en la que más cómodo estoy es de ocho. Pero, vamos, donde me necesites, donde voy a jugar. ¿Llegas preparado por si mañana necesitarás jugar? Sí, claro. Yo, en cuanto me necesite el míster, voy a estar disponible. Yo llego más tarde, porque mi equipo ha empezado más tarde, pero bueno, a las órdenes de Paco Herrera y cuando me necesite ahí estaré. Sergio, Paco Jiménez, del Heraldo de Aragón. Bueno, cuéntanos un poco, en breves rasgos, tu estancia en el Atlético de Madrid ve compañeros tuyos de Camada han llegado a tener la oportunidad de jugar en el primer equipo. En el último partido de hoy aquí vimos a alguno de ellos. ¿Tú por qué no has subido a jugar ningún día? ¿Por qué no has tenido la oportunidad de debutar? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, eso yo creo que no sé. Yo siempre he intentado hacer lo mejor posible. El primer equipo tira de la cantera bastante. Es un club que puede presumir de ello, pero por mala suerte, pues, no sé, nunca han tirado de mí. He ido a varios entrenos. He participado, yo creo que he ido a dos convocatorias con el equipo. No he podido debutar, pero bueno, estoy muy agradecido al Atlético de Madrid. Una cesión de un año. El Atlético de Madrid no nos ha dado la posibilidad de la acción de compra, porque creen que es un jugador importante para el Atlético de Madrid. Y la verdad que tenemos que agradecerle que nos hayan dado esta posibilidad, porque es un jugador que confiamos muchísimo en él y yo creo que nos puede aportar muchas cosas. Y ya un poco por apreciar tu presencia, ¿cómo está el capítulo de salidas y de entradas, que es un poco lo que le preocupa a la gente? A veces se está retrasando de un poco, pendiente de que haya salidas primero. La verdad que es una cosa complicada, ¿no? Estamos trabajando en ello para dar salidas a jugadores, porque lo necesitamos y estamos trabajando en ello. Ahora mismo no os puedo comentar más, pues, porque no hay más. ¿Lo que el club va a seguir de alguna manera con la misma política, a pesar de que se retrase el tema con Apoño, Lovens y Postiga de no participar en amistosos o de tener una situación especial con respecto a otros jugadores? Eso es lo que venimos haciendo durante toda la pretemporada. Vamos a seguir en la misma línea. ¿Hay alguna oferta, algún movimiento cercano con Postigas al lado de la Valencia? Estamos trabajando en ello. No te puedo decir más. Hablando de este capítulo de salidas, se intuye que hasta que no haya más salidas en el equipo de estos jugadores importantes que deben salir y no van a estar el año que viene, no van a venir más jugadores importantes para el proyecto del año que viene. ¿Cómo está...? Como se suele decir, dejen salir para después entrar. Y en esta situación, lo primero es que la Liga prácticamente no nos lo permite. Tenemos que bajar muchísimo el presupuesto y si acumulamos más jugadores dentro de lo que es la plantilla y no damos salidas, pues es prácticamente imposible. Por eso tenemos que tener un poco de paciencia. Yo sé que es un momento difícil para el club y para los aficionados porque están muy pendientes de ellos, pero estamos haciendo todo lo posible para conseguir estas salidas, para que nos dé un poquito de respiro al club e intentar incorporar cuanto antes a los jugadores que queremos. Y nada más. No os puedo decir otra cosa. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias, eh! ¡Mira ese puto はい! ¡Que te vayas! ¡No me lo voy! ¡Nos voy! ¡Nos voy! ¡Sí, sí, sí! ¡Me lo echo! ¡Mira un chato ahogo! ¡Que le dan para mí! ¡Mira un chato! ¡Mira un chato! ¡Mira para mí! ¡Mira un chato! ¡Mira un chato! ¡Suerte! Gracias por ver el video.